De inmediato, vamos a tener un contacto vía telefónica con el director del aeropuerto de Maiketía, Jesús Viña, quien nos tiene información a esta hora sobre el funcionamiento de los terminales aéreos. Buenas tardes. Buenas tardes, Seari. Buenas tardes a los usuarios venezolanos de televisión. Desde el aeropuerto internacional de Maiketía tenemos operaciones normales en este momento. Hay bastante nubosidad durante todo el día, durante todo el periodo, y con algunas lloviznas que han ido y venido en Maiketía. Pero en cuanto a las operaciones aéreas han estado normales. Hasta la fecha, hasta este momento, hemos tenido una afluencia de pasajeros en el periodo de Semana Santa de 148 mil en total, 86 mil de ellos pasajeros de vuelos nacionales. Hemos tenido un incremento de 5% con respecto al año 2010 hasta esta fecha. Y, por supuesto, hasta la fecha hay mayor cantidad de salidas, unas 51 mil salidas nacionales contra 35 mil entradas por Maiketía. En las condiciones generales, en los aeropuertos del país, en el lado suroeste de Venezuela, en el sector suroeste de Venezuela, ha habido bastante nubosidad que nos han hecho, han producido algunas demoras en los vuelos desde Maiketía, sobre todo San Antonio, Varinas, Santo Domingo, El Táchira y El Lijía. En este momento San Antonio y Varinas están cerrados, aunque ha sido intermitente la apertura y cerrada de los aeropuertos por condiciones meteorológicas, que han retardado algunos de los vuelos a esta zona. ¿Cuáles han sido los estilos más buscados durante estos días? ¿Y cuál es la fecha que se estima que el aeropuerto tenga mayor funcionamiento? ¿Se incremente mucho más el flujo de pasajeros, coronel? Bueno, por la mar, por supuesto, por la mar hemos tenido también incremento bastante por Tordaz, por el tema de Canaima y El Lijía. Son los destinos más concurridos en esta fecha. Hay una característica especial en esta Semana Santa, y es que el 19 de abril, que cayó día martes, ha hecho que en cuanto a la salida, ha estado bastante desgregada. No hemos tenido altos picos durante la salida. Esperamos, por supuesto, el retorno el día domingo y lunes, que tengamos unos altos picos de afluencia en el aeropuerto de Maquetí. Pero en cuanto a la salida, ha estado normal, sin grandes picos. ¿Y con la información de la evolución de las condiciones climáticas, está previsto o tiene en algún momento previsto paralizar definitivamente alguna ruta por el tiempo, por el estado del tiempo? Bueno, en cuanto a los METAR, que es la información meteorológica de los aeropuertos locales de cada aeropuerto, vemos que las condiciones del sur-este venezolano tienden a permanecer así, con una inestabilidad en cuanto a las operaciones aéreas. Ya Rutaca, por ejemplo, canceló sus dos vuelos a San Antonio del Táchira en la tarde de hoy. Ha sido la línea que haya tomado la decisión de cancelar los vuelos. Las demás líneas están evaluando todavía para la cancelación de vuelos, sobre todo en destino de San Antonio del Táchira, que es el que está más complicado en la tarde de hoy. Otra información que quería darse, Ari, en cuanto al aeropuerto de Maquetía, sigue la influencia de la falla que tuvimos en el área de Carayaca, en Mayapicure, en la falla de la tubería de Mayapicure, nos tiene restringido el agua en el aeropuerto de Maquetía, como en el área general de Vargas. Hemos tomado las previsiones de mantener alimentado el tanque principal de agua del aeropuerto de Maquetía, pero con sus restricciones y su racionamiento.